Voy a hacer una adaptación de esta pantalla serie Flatron, marca LG, modelo 2294 AJ, es de 24 pulgadas y el problema es que la pantalla está en negro. La serie Flatron solía ser conocida por ofrecer una relación calidad y precio. Estuvieron a la venta hace varios años e incluían paneles tipo LCD, que son monitores que utilizan lámparas fluorescentes, las cuales eran de alto consumo energético, aunque tenían características a favor, como es el caso de que al estar hechos con cristal líquido, estos cristales se alinean y desalinean cuando se les aplica una corriente eléctrica, controlando así la cantidad de luz que pasa a través de ellos. Ofrecen una buena calidad de imagen, especialmente en condiciones de iluminación normal, pero también la imagen puede verse deteriorada si se observa desde ángulos muy abiertos. Presentan un ligero retraso en la visualización de imágenes en movimiento rápido, lo que puede ser notorio en juegos o películas. Este aparato yo ya lo había desarmado y las lámparas las vamos a encontrar en la parte superior y abajo del cristal. Son dos lámparas que hacen la función de retroiluminación del panel, pero están fundidas, así que para darle solución lo primero es retirar las dos lámparas fluorescentes y luego las voy a reemplazar con tiras de led a 12 volts. Son tiras flexibles y delgadas compuestas por diodos emisores de luz conectados en serie. Estas tiras se alimentan con una fuente de 12 volts y ofrecen iluminación eficiente. Se pueden cortar y adaptar a cualquier forma o tamaño. Son de bajo consumo y tienen una mayor vida útil. Están disponibles en varios colores, tanto cálidos como fríos. En este caso la tira es amarilla, así que al momento de que encienda, la pantalla va a dar un tono amarillo, pero en la imagen ya no es notable el color. La tira cuenta con un pegamento que está cubierto por una capa delgada y esto permite fijarla en superficies sin agregar nada. La tira de led entra en la moldura que sostiene todo el panel, así como las micas y el acrílico. Mediante el acrílico la luz se distribuye por todo el panel, dando la iluminación correcta. Esta pantalla cuenta con conectores tipo HDMI, DVI, VGA, Super Video y uno para audio. Aunque tiene HDMI y soporta resoluciones de 1920 píxeles por 1080, presenta muchos problemas esta resolución, ya que la resolución no es soportada por el equipo debido a su antigüedad. Para que abra la imagen debe de ser con una resolución menor de 1080. Otro inconveniente es que ya no cuenta con decodificador digital ni para señal abierta de televisión. En este caso hay que agregarle un decodificador. Como monitor de computadora solo funciona con resoluciones bajas. Hicimos pruebas con un TV Box y de igual manera tampoco soportó la resolución. Y nos entregó una imagen de 720. Para hacer la conexión de la tira LED solamente hay que buscar en la placa base un pin donde nos entregue un voltaje de 12 o 15 volts. Allí fue donde yo soldé un cable y ese va a ir directamente al positivo de la tira LED. El segundo cable que es el negativo de la tira LED se puede tomar de cualquier parte del chasis o de cualquier zona metálica que sujete a la tarjeta madre.